Hola, hoy te voy a enseñar cómo usar la tarjeta roja de Durdash. Bueno, para usar la tarjeta roja de Durdash es importante ver esta información, que es el medio por el cual vamos a financiar todas las compras que hagamos como Dashers en la aplicación de Durdash de Dasher. Entonces aquí es que la mayoría de las tiendas podemos aceptar pago sin contacto de la tarjeta roja, pero si no podemos utilizar la tarjeta física que podemos pedir en una local de Durdash. Podemos comprar los artículos que nos da el cliente y vamos a recibir la tarjeta roja en una tienda física. Y bueno, esto es todo por hoy, esperemos que este video les haya gustado y les haya servido de mucho.